Y siempre ya nos volvemos al canal y en nuestra ocasión volvemos con un nuevo vídeo de Inazuma Eleven SD Y hoy os voy a ver una noticia que han dado hoy los de Level 5, los de Inazuma Eleven SD por Twitter Hoy día 6 de... abril chicos Y bueno, aunque este vídeo lo estaréis viendo el día 7, esta noticia es para este día, vale Para dentro exactamente de media hora que van a sacar la nueva historia de Inazuma Eleven SD Como anunciaron previamente, ya dijeron que iban a sacar la historia del Raimon, vale, la historia del Inazuma Eleven 1 Entonces hoy van a sacar 4 capítulos nuevos de la historia, como os digo, en los cuales podremos jugar contra el Raimon, vale El Raimon original, contra el Inazuma Kids, contra el Ocult y contra el Wild En ese orden serán los capítulos, son 4 capítulos que han anunciado por Twitter Y bueno, supongo yo que por ahora sacarán solo estos 4 ya que no van a sacar toda la historia de Tiron Ya que serían bastantes capítulos hasta el Zeus, así que poco a poco irán implementando cada capítulo contra cada equipo que sale en el anime Así que bueno chicos, esto es todo, es la noticia que han dado hoy Así que espero que os gusten estos capítulos que van a sacar de la historia en Inazuma Eleven SD Y para que el vídeo no quede tan corto, pues os voy a poner una partida de Inazuma Eleven SD, obviamente, que jugué ayer exactamente en Twitch, vale Por si no lo sabéis, yo actualmente todos mis directos los hago en Twitch Y estoy básicamente todas las tardes en Twitch, así que si queréis ver los directos que hago en Twitch Tenéis el link en la descripción, me podéis dar un buen follow que no cuesta absolutamente nada, es totalmente gratuito Así que deja un buen me gusta si te ha gustado el vídeo y suscríbete para no perderte ninguna noticia de Inazuma Eleven SD Os dejo la partida y espero que os guste Pues la partida, que va a ser la partida Así que bueno, vamos a por el partido ¡Eh no! ¡Mierda! ¡Hala chaval que retrasado! Estoy jugando, estoy jugando en un partido normal, no estoy jugando el de la Alius, tío ¡Qué retrasado chaval! ¡Qué retrasado! Me pasa muchísimo, eh Me pasa muchísimo que tengo el de la Alius para, o sea, el boss para poder jugar contra él Y me voy a jugar con un partido normal y luego encima pierdo el boss, tío Es que el boss da muchísimos puntos, o sea, un partido normal si lo ganas Te da en torno a 800, 900 puntos Pero es que un boss te puede llegar a dar casi 2000 puntos, eh Te da 1700 o algo así, está muy muy bien Pero bueno, confío en ganar este pavo que encima me he puesto el equipo bueno Entonces el pavo este va a estar muy roto Por ahora no tiene, o sea, por lo que veo no tiene ningún, ningún delantero de montaña Con lo cual me viene bastante bien porque así Buah, saca 1200 Saca 1200 chaval Saca... Bueno y encima crítico Nada chavales, despedimos por aquí el directo Me voy a la mierda Me voy a la mierdísima chaval ¿Qué es ese? A ver si puedo parárselo porque... ¡Oh! Mizukamilla Mizukamilla que grande chaval ¡Qué grande Mizukamilla, tío! Lo amo El Quagmire este es de fuego, creo, ¿no? Quagmire es de... es de fuego, si no me equivoco Vale, pues lo que voy a hacer... A ver... Buah, yo creo que se la voy a pasar directamente a Yuma Que encima Nazan creo que no bloquea Así que... Buah, me ha salido bastante bien la jugada Buah, qué grande Mizukamilla Super crítico de 2300 Así es una bestia, tío, es un bestia Es un bestia que flipas Bueno, tenemos 1089 Por parte de Yuma de Montaña Que le gana la finidad a Quagmire Quagmire es de... Uy, de bosque no De... De... ¡Ah! Bloquea No bloquees, no bloquees, perro No bloquees, por favor Buah, me la he vuelto Me la he vuelto en toda regla, eh Me la he vuelto en toda regla Pero bueno Confío en que podamos remontar esto Por favor Va a tirar con Ricardo Luego encaina con... Con Partinus Así que cuidado Que se puede mamar demasiado esto, eh Cuidado Buah, tú Cuidado, eh Encima el ataque El... ¿Cómo se llamaba? Ataque Paladín Creo que se llama este tiro Es de montaña Con lo cual me gana la finidad Pero Pero, 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 pero Tengo yo La... Tengo la técnica de Mark La de dioses del viento y del trueno En Valin Así que creo que Me puede salir bastante rentable la jugada Vale Le bajo un poco el poder 948 Vale ¿Veis? Esta es la de dioses del viento y del trueno Pero me renta más Usar la de... La de... De Sosatalar Uno, porque la tengo subida Y dos, porque... No pierdo la afinidad de... De jugador, vale Eh... Partinus desde aire Vale, por favor Páratela Ahí estamos Vale, vale Y un saludo también a Rosa Vila A... Merigiris El grande de... Aire de porro Ja, ja, ja Mitiquísimo aire de porro Los que están en el servidor de Discord Entenderán Ja, ja, ja Vale, voy a intentar hacer una cosa Que va a ser poner a Eric Aquí delante Vale Tiro Y a ver si puedo encadenar con Eric Y... Y me sale más poder Tira con la mejor Tira con la mejor Ya he tirado con... Ah, mierda No me encaden a Eric F Bueno, aún así no... No puede bloquear Nathan Así que confío en que esto entre Por favor, eh Bien, dándole a tope Al ranking voy Top 900 y pico Yo voy el... El... El mil y pico Así que quiero quedar por debajo del 900 Por favor Vale, bien Vigo con Nae, cabrón Ah, no Estoy tirando con Yuma Porque... Eh... El Balince este Bueno, Balince El Quagmire es de bos... Uy, joder De bosque Es de fuego Y así le gana una finidad con Yuma Que... Le gana la finidad Pero lo mismo con Nae Sacaría más Ya que es neutro Pero no sé Pero bueno Se puede mirar todo Ahora en la siguiente tiro con Nae Ya que Yuma creo que no va a tener PTs Así que no pasa nada Ahora pruebo con Nae 1-0 Tiene Fase y Furor Confío en que no entre Por favor, que no entre Por favor, que no me haga Timestall Por favor, eh Por favor Por favor No me hagas Timestall Tira rápido, tira rápido, tira rápido Tira rápido, tira rápido Por favor Que mamón Me va a hacer Timestall Nada Por favor Fállalo, fállalo Que no te dé tiempo Fállalo, fállalo o algo Fállalo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dame la victoria Me la da Si rinde ante mí Que grande Muchas gracias, tío Gracias, gracias, tío Gracias Muchas gracias De verdad, gracias Ahí estamos Perfecto Vale, y ahora puedo jugar Ahora sí Con el Alyus Perfecto Partido Ganado GG Vamos a ello, gente Vamos a darle Raíz a Julio IT Vamos a ver su Su reacción, ¿vale? En algún momento Porque esto lo quiero grabar Quiero a ver si Que lo mismo Ni se entera, ¿sabes? Vamos a grabarlo Porque lo mismo Luego lo subo al canal Vamos a ello Raíz a Julio Ya tienes el vídeo Adriel rayando en streaming Rayando a Inazumeros Vale, gente Nos vemos Darle un chapo Y a Julio Vamos a ver Cómo reacciona Julio Y amistad Vaya basura de cofres Perfecto Nos ha enterado Nos ha enterado Nos ha enterado No ha costado tanto Lo que ha costado Ha sido las pachangas No, no se ha enterado Tío Hostia, un raid Tú Ahora sí Ahora sí Julio Alma, tú 14 personas Tío Gracias por el raid Adriel y Silver Ahí está Grande, grande Hostia Y yo Julio Gente, si este vídeo Llega a los 50 me gustas Hago un vídeo Haciendo raid Y host A gente que suba Inazuma Ahí lo dejo Chau